Música Hola, gracias por estar de nuevo con nosotros Pues nos invitaron a una feria de peinados y cortes para la temporada de invierno y les vamos a mostrar que es lo que se va a usar ahora en la temporada de invierno pollina o no pollina, corto o no corto todo eso va a estar en el programa además ustedes saben que siempre ha existido la controversia sobre los efectos secundarios que producen las medicinas también vemos del otro lado que no todos los productos naturales son buenos también el Bergen Community College abrió su centro para estudiantes estuvimos allí y les vamos a mostrar de qué se trata aunque Halloween fue la semana pasada nos invitaron a una fiesta en un barco alrededor de la isla de Manhattan y queremos mostrarle qué bonito le quedó a los organizadores todo esto y mucho más en Revista ¿Qué peluquera será? De tanto experimentar con mi pelo ¿Necesita verificar si es padre? Clarifetesting es una compañía de prueba de muestra de ADN a nivel mundial con los precios más económicos del mercado además si necesita verificar relación entre familia para manutención de menores declaración tardía para residencia, pasaporte, ciudadanía y más Clarifetesting, confidencialidad y garantía Abre su nueva dirección está en la avenida Post 135 Suite 2E teléfono 212-923-9051 Sufre de fuertes dolores de espalda o intenso dolor en las articulaciones o quizás dolores relacionados con la ciática o por algún disco herniado el Dr. Joel Engel puede ayudarle es el único quiropráctico ortopeda en el área certificado para utilizar el láser frío Dr. Joel Engel en el 646 de la avenida Anderson Cliffside Park, New Jersey teléfono 201-945-7880 ¿Cómo es que ustedes en la industria le dan seguimiento a todo lo que pasa con relación a la moda cada temporada? Trabajo arduo que todos los días llevamos hacia adelante con los diseñadores de moda con todos los trabajos que son intrínsecos y que nos unen a esta grande comunidad que al final la concluyamos con el utente final que para nosotros es el salón y que transforma y transfiere este conocimiento al público que son la gente en general ¿Cómo dirías tú que influye Italia en esta exhibición específicamente? Definitivamente el tiempo, los años somos uno de los pioneros junto a otro país europeo nos encargamos junto a los diseñadores de moda fashion, moda, todo el mundo que nos acumula de llevar adelante estos mensajes a la comunidad internacional y hacemos todos los días del máximo que está al alcance de nosotros ¿Cómo el público hispano, la mujer hispana responde a estos cambios cada temporada? Las estilistas hispanas se mantienen siempre esperando se mantienen ansiosas de que les llevemos de que les mostremos algo nuevo como dijo el señor Semprini nos nutrimos de lo que sucede en Italia, en Europa pero también acá en Estados Unidos hay muchas tendencias y hoy hemos tratado de hacer una mezcla de lo que se mueve allá y de lo que se está moviendo aquí también en Nueva York ¿Cómo se aplica este producto que tiene tanta influencia europea en cuanto al tipo de cabello de las latinas? Hay tanto producto como para la caída del cabello para cabello coloreado para cabello maltratado, seco, graso ahora mismo estamos promocionando lo que es la línea de Arganian es un producto totalmente recomendable para cualquier tipo de cabello ¿Qué es el aceite de Arganian? Digamos que es uno de los aceites más viejos que el hombre conoce tiene una de los dos mil años de historia y últimamente se han descubierto la propiedad de la peculiaridad en lo que se refiere a la industria de la cosmetología reenjuvenece el pelo o sea, propiedades organolécticas muy profundas muy importantes Aquí nos podía faltar Karina que es una de las peluqueras a la vanguardia siempre de la peluquería en todo el área de Nueva York y Bronx ¿Cuáles son los colores que vienen en moda? Ahora mismo están usando un poquito algo diferente se dice que los colores cálidos se utilizan usualmente en el área de la temporada de verano y esta temporada viene con colores cálidos colores cobrizos, colores rojos intensos una cosa bien chévere y un look bien juvenil Cuando hablamos de colores cálidos ¿estamos hablando de cobrizos, de caramelos, de rojos, de rubio intenso? Exactamente, así es rubios, rojos, cobre, todo lo que sea vibrante Todo eso para combinarlo con el frío Así es, así es Ana Básicamente, ¿qué largo tú crees que va a predominar ahora para esta temporada? La moda actualmente está muy apropiada para todo el mundo Si te gustan los cortos, pues bien cortos Si te gustan los largos, bien largos La idea es, y lo más importante es tomar en cuenta pues la forma de la cara, del rostro de la persona Las layers, mucho movimiento, mucho movimiento Eso es lo que está de última hora mismo Y si es largo, recto Y si es movimiento, entonces vamos a ver desde aquí, desde la coronilla a todo el hombro mucho, pero mucho, mucho movimiento ¿Cuántas capas estamos hablando más o menos de la coronilla hasta los hombres? Bueno, en Europa, actualmente, en esta temporada de otoño se están llevando las líneas desde tres a cuatro líneas desde la coronilla hasta el hombro y de repente, un liso, lacio extremadamente cortado bien, bien alineado O sea, geométrico Es geométrico, así es O sea, estamos hablando de cuatro o cinco capas o de una línea completa geométrica Exacto, exactamente, esa es la idea ¿Y la pollina? Cuéntame de la pollina o cerquillo como le decimos algunos Bueno, es la temporada para usarla realmente por el frío, principalmente aquí en los Estados Unidos en Nueva York que hace mucho frío Si tienes el pelo muy rizo es el tiempo para tú hacerte las pollinas porque tiende a no frizarse por la temperatura la humedad baja automáticamente por el clima Así es que si ustedes quieren pollina este es el tiempo Exactamente, o sea, no se le va a rizar ni le va a tomar vueltas porque no hay humedad y no está el calor así no va a sudar Exacto, tú sabes ¿Cuál es peluquera será? De tanto experimentar con mi pelo Gracias Karina por estar con nosotros en el programa Te quiero mucho Yo también Gracias Porque le dicen desde que puede producirte Por diez minutos Están hablando de efectos secundarios De efectos secundarios como hasta suicidio Bueno, estoy buscando uno de mis productos que usualmente compro y me he encontrado con un lugarcito que me ha remontado a mis años de niñez Así que creo que voy a comprar unos cuantos para llevárselo a mi madre porque me he encontrado desde aceite de hielo de bacalao pastilla macoy, etcétera, etcétera, etcétera Voy a hablar con el dueño de este lugar a ver de qué se trata todo esto Hola Tori ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿De cuánto yo estamos hablando? Yo recuerdo de niña muchos de los productos que he mencionado Pero realmente es impresionante como esos productos todavía se mantienen en el mercado Sí, porque tú sabes esto es una costumbre que está en la familia O sea, su abuela lo estaba usando su madre lo estaba usando y ahora lo están usando ustedes ¿Cómo fue que empezaste a interesarte en ir adaptando los productos naturales también en tu lugar? Fui un día a un seminario y le estaban hablando de un médico le estaban hablando de un tratamiento de la atritis que se puede usar un producto natural hecho del mar pero estoy hace como 10 años y estuve muy interesado en eso porque un producto natural que se puede tomar para una condición que es crónica como la atritis estuvimos ordenando unas botellas y le traté de usarlo de unos pacientes que venían, que tenían muchos problemas crónicos y dentro de dos o tres semanas me volvían a la farmacia diciendo que sentían bien aunque un señor venía a la farmacia después de un mes sin el bastón y de eso estudié de todo de nutrición, de vitaminas, de hierbas, de homeopáticas productos naturales también algunos tienen contraindicaciones inclusive FDA no lo admite no, porque ellos no tienen control de tener control de hierbas y cosas naturales pero hoy en día están tratando de aguantar el control de eso y yo creo que es una cosa muy peligrosa porque si una persona quería comprar echinacea o algo que quieren usar y lo están usando por años ¿por qué una persona del gobierno te puede decir que no lo pueden comprar ahora? ¿crees tú que de verdad los productos naturales ganan esta batalla? no sé, va a ser difícil y yo creo que sí porque eso depende de las personas que están en eso creo que va a ser difícil pero yo creo que al final van a ganar ¿no crees tú que tienen quizás algo que ver los malos productos naturales? porque como hay malas medicinas convencionales que producen muchísimos efectos secundarios también hay malos productos naturales sobre todo muchos que vienen de China no hay ninguna medicina que está de hecho de una compañía farmacia que no tiene efectos secundarios ni una y yo te digo que hay muchos ejemplos de productos naturales que no tienen efectos secundarios hay muchas combinaciones que no se pueden tomar cuando están tomando otras medicinas bueno, hemos escuchado medicinas convencionales para la depresión que cuando vemos la lista de cosas que producen en la televisión yo no sé cómo la gente se lo toma porque le dicen desde que puede producirte por 10 minutos de efectos secundarios como hasta suicidio yo no te quiero decir que nosotros estamos contra de las compañías de farmacia y la TA claro, estamos en acuerdo de que ellos tienen que tener control tienen que tener su la posibilidad de si ellos ven algo que tienen que investigar nosotros hacemos recetas de 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 los médicos pero también hacemos compuestos que nosotros hacemos en el laboratorio que son recetadas que las mismas compañías no pueden hacer o paran de hacerlo o no pueden hacerlo y si yo puedo localizar el químico nosotros lo podemos hacer por compuesto no saben que podamos por ejemplo si estás una persona que está tomando 10 o 15 pastillas oralmente y ya están cansados de tomar la pastilla del dolor podemos poner esa pastilla en una forma de crema y aplicarlo en la área por ejemplo por la artritis o por dolor de un tubillo los productos naturales cuando lo procesan que le agregan para poder mantener la frescura y la efectividad de su producto por tiempo eso es buena pregunta porque muchas eso es donde quieren meterse el FDA porque ellos dicen que muchas de las compañías no están haciendo dicen que por ejemplo si un componente tiene 100 miligramos de un producto activo el FDA están diciendo que muchas de las compañías no están poniendo eso y no tienen control y puede ser eso yo no digo que no nosotros aquí en nuestra farmacia solo recibimos y aceptamos los productos de las compañías que hacen productos naturales que tienen el sello que dice en inglés se llama Good Pharmaceutical Practices que hacen como lo hacen las compañías de farmacia la buena práctica farmacéutica es decir dentro de los productos naturales también hay controles y a la vez diferencias no todos los productos naturales son iguales exacto muchísimas gracias Tony de verdad por haber estado con nosotros y ustedes nos retienen continuamos con el programa las personas que quieren pueden y que son personas que se arriesgan a cualquier cosa para llegar en liderazgo y ser alguien en la vida sufre de fuertes dolores de espalda o intenso dolor en las articulaciones o quizás dolores relacionados con la ciática o por algún disco herniado el Dr. Joel Angel puede ayudarle es el único quiropráctico ortopeda en el área certificado para utilizar el láser frío Dr. Joel Angel en el 646 de la avenida Anderson Cliffside Park New Jersey teléfono 201-945-7880 y a mis espaldas el funcional y moderno centro para estudiantes del Bergen Community College con su apertura el 18 de octubre del año 2011 ¿Qué representa para el college esta apertura del nuevo centro de estudiantes? Es algo nuevo, una renovación de una área que en realidad es el centro de los estudiantes esta renovación es para los estudiantes para un ambiente amable para ellos donde ellos pueden hablar, pueden discutir, pueden estudiar, pueden comer algo y en realidad es el centro de la institución ¿Cómo diría usted que se ha incrementado la población hispana en el Bergen Community College en los últimos años? Bueno, hemos visto un crecimiento sustancial al momento tenemos como 31% de la población que es latina porque vienen de las comunidades de la área cerca de Paramus y de otras distancias más lejos es una población que yo me imagino va a seguir creciendo y aumentando todo el beneficio de la comunidad que nosotros servimos y también la comunidad estudiantil porque nosotros queremos ver una representación verdadera de la comunidad que sirve la Bergen Community College y lo vemos en los estudiantes latinos en los estudiantes asiáticos de otros países y estudiantes que hablan otros idiomas y eso es muy bueno porque esto representa en realidad la internacionalidad la comunidad internacional que representa a Bergen Community College ¿Cómo tú dirías que puedes dividir las etnias dentro de lo que tenemos? Me parece que los puertorriqueños son la mayor parte de eso seguido muy seguidamente por los dominicanos después los mexicanos entonces todo lo que sobra son los de El Salvador, Costa Rica, Colombia, Cuba y Panamá, Ecuador muchísimos y todos están involucrados en nuestro programa aquí y no solo los estudiantes tradicionales de los 18 a los 24 sino todos ¿Cuáles son los programas que contribuyen a ayudar a los estudiantes hispanos? Tenemos un grupo latino, la asociación de estudiantes latinoamericanos se llama LASA en inglés y son estudiantes que están en las clases ahora y forman un grupo que de mes a mes hacen programas para buscar a los latinos y también hacen programas, eventos, le dan apoyo, buscan maneras de ponerse en las posiciones de líderes aquí en el campus A los estudiantes que están allá afuera que todavía no han hecho una formal educación ¿Qué mensaje tú les darías? Que vengan al colegio y que no tengan miedo de preguntar a alguien por la ayuda Estamos aquí presentes, estamos saliendo más y más en la administración del colegio Los latinos aquí en Bergen estamos esperando que la gente vengan donde nosotros Estamos tratando de buscarlo pero también esperamos que ellos vengan aquí hagan la pregunta y nosotros vamos a tratar de ayudarlo en toda manera que podamos Néstor, ¿cuál dirías tú que es la diferencia entre una persona que recibe una educación formal y una que no? Bueno, personalmente yo llegué a esta carrera por buscar la educación Fui y saqué el vallillerato Ahora también después de eso saqué la maestría Y espero también ganar el doctorado en unos cuantos años Para mí ha sido una oportunidad magnífica para realizar mis sueños Y eso es tener una carrera, ayudar a la familia y tener el tipo de vida que yo quiero vivir Yo hago mi internado aquí para mi maestría, así que empecé el año pasado Está haciendo su internado aquí para su maestría ¿Máestría en qué? Counseling, así que va para los estudiantes también Ella está obteniendo un maestría para ser consejera de estudiantes ¡Congratulaciones! Gracias ¿Qué es lo mejor que ustedes hacen aquí para los estudiantes? Le damos a los estudiantes la oportunidad de que adquieran la habilidad de explorar en el área de liderazgo Tengo un problema, ¿cómo tú me ayudarías? En primer lugar tenemos que identificar cuál es el problema Después de eso vemos nosotros como nosotros podemos ayudar a usted o a cualquier estudiante que tenga problema Traemos el problema, si el problema es uno que afecta más que dos, tres estudiantes Lo traemos a la frente del CENET De ahí el CENET tiene que hablar de lo que es el problema, cómo lo podemos resolver Y de ahí votamos en cuál es la solución posible que nosotros podemos usar para arreglar el problema ¿Cómo te sientes trabajando aquí con esto? Muy bien, me siento que estoy creciendo cada día más ¿Cuál dirías tú que es esta oportunidad para ti como estudiante? Yo creo que me ayuda a ser una persona más educada, más, o sea, me ayuda mucho en lo que tiene que hacer con la formación estudiantil Y me ayuda a ser más hábil en lo que tiene que ver con el trabajo Magnífico, ¿cuál es tu carrera? Ciencias biomédicas ¿Qué tú piensas de liderazgo? Yo pienso que es algo que no todo el mundo lo puede cumplir Pero que las personas que quieren pueden Y que son personas que se arriesgan a cualquier cosa para llegar en liderazgo y ser alguien en la vida Muchísimas gracias Gracias a ustedes Continuamos con el programa ¿Necesita verificar si es padre? Clarify Testing es una compañía de prueba de muestra de ADN a nivel mundial Con los precios más económicos del mercado Además, si necesita verificar relación entre familia para manutención de menores Declaración tardía para residencia, pasaporte, ciudadanía y más Clarify Testing, confidencialidad y garantía Ahora es su nueva dirección Está en la avenida Post 135 Suite 2E Teléfono 212-923-9051 Qué lindo evento, felicidades Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Y espero que tengamos 4 horas de absoluta diversión y entretenimiento Es la primera fiesta que tenemos del Cogotero alrededor de Manhattan Y nos quiero de verdad darle la más cordial bienvenida ¿A quién es porque se le ocurrió la idea? Tengo un equipo de trabajo Comenzando por el Capitán Gabriel ¿Quién es el Capitancito? Miriam Mavares Ok, Harold Mavares Sabalsa, que está por allá también Central del Universo 86 ¿Ahora vamos para allá? Y por supuesto mi persona Y tenemos ya como 6 meses trabajando en este proyecto Hola Capitancito Hola ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué tú le dirías a las personas que nos están mirando por televisión? Diviértete Y a hablar que venga ¿A hablar que venga? Antes que se vaya el bote Cuéntame de ti Esta fiesta es organizada por venezolanos para toda la gente latina que vive aquí en Nueva York Los invitamos al restaurante que disfruten la fiesta, que conozcan nuestra comida, nuestra cultura y nuestro cariño. Bienvenidos al Cocotero Boat Party. Andrés, te felicito, de verdad que tiene muy buen producto. Muchas gracias. Mira, la revista en sí la tenemos dispuesta para todo el mundo, gratis. Una de las cosas más fáciles que le podemos decir a todo el mundo que está aquí presente, una publicación latina hecha por latinos de alta calidad. Ok, me está explicando que estos somos nosotros y que vamos en dirección aquí, que es donde está la Estatua de la Libertad. Y me dice que tengo que mantener esto en posición derecha. No puedo darle ni muy a la izquierda ni muy a la derecha porque entonces hay un giro muy rápido y no queremos que haya ningún problema. Gracias, Capitán. Gracias por permitirme navegar en este bote. Gracias. Gracias. Continuamos. Aquí vemos a mis espaldas la famosa Estatua de la Libertad, el símbolo de la Unión Americana y que además fue una donación del gobierno de Francia hace muchos, muchos años a esta gran nación. Todos esos edificios que ustedes están mirando ahora es precisamente la ciudad de Jersey City, en New Jersey, que han crecido indiscutiblemente muchísimo. Como precisamente después del colapso de las Torres Gemelas, pues toda esta área de New Jersey ha crecido muchísimo. Y para algunos de nosotros que habíamos venido a Nueva York y a New Jersey hace muchos años, muchas veces, pues es sorprendente ver cómo esta parte de New Jersey se ha desarrollado. A través de este recorrido que hemos hecho en este bote, podemos ver justo desde este punto cómo se juntan toda la área que es el estado de New Jersey y el estado de Nueva York, con el downtown a mi derecha y la parte que les mostré antes, que es la ciudad de Jersey City en New Jersey. Continuamos. ¿Cómo te sientes? Contenta, satisfecha. Bueno, espero que se siga repitiendo y a medida que vayamos haciendo este tipo de eventos, la gente siga respondiendo a la manera que nosotros deseamos. La primera vez es difícil, pero la gente termina convenciéndose de que estamos aquí y que las cosas se quieren hacer lo mejor posible. Exactamente, y que esto es solamente una excusa para juntar todos los latinoamericanos que estamos aquí en esta área del mundo y que uniéndonos, pues, obviamente vamos a tener mucho más fuerza. ¿Qué tú crees? Yo lo que quiero hacer sentir es la voz de que Venezuela se hace presente acá y es bueno de que la gente empiece a conocer nuestra cultura, por lo menos en esta parte del país, que es Estados Unidos, Nueva York en Santa Mente. Salimos como todos los países latinos a buscar un nuevo horizonte, con una maleta llena de sueños y nos estamos instalando aquí en Nueva York, demostrándole a la gente que nosotros también llegamos, que estamos iguales, que queremos hacer lo que todos los hispanos han hecho aquí, trabajar y dejar raíces de lo que somos. Y juntar todos los esfuerzos, que es lo que hace este gran país importante, porque si no fuera por todos los inmigrantes que han venido aquí a través del tiempo, pues, definitivamente este país no fuera lo que es. Definitivamente. La verdad es que estamos impresionados, qué fiesta tan bonita. Bueno, es lo mejor que podemos hacer y la primera vez que hacemos un evento de esta naturaleza en un barco y de verdad que queríamos tomar lo mejor de Venezuela, de Nueva York y de los latinos, por supuesto, en un bote. Y así que hoy estamos... Estamos de fiesta. Exactamente. Estamos de fiesta. ¿Cuánta gente ha llegado y cuánta gente invitaste? Bueno, teníamos una invitación de aproximadamente 700 personas, desafortunadamente por razones de logística en la puerta. No todos pudieron entrar porque seguridad, etcétera, etcétera. Y ahí sí, de verdad que la empresa mía no tiene responsabilidad, pero tratamos de hacer siempre lo mejor que se pueda. Y mira, lo más importante es que estamos aquí los que debemos estar y desearíamos que todos los que no estuvieron, estuvieran con nosotros en este momento, pero no se pudo. ¿Pero nos van a acompañar en la próxima fiesta? Por supuesto. ¿Que sea esta la primera vez, pero no la última? No, para nada. Para mí, este es mi bebé y esto va a ser siempre, una vez al año, el cocotero Halloween Party on a Boat. Encantadísimo de tenerlos aquí en casa. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el programa. La próxima semana tendremos, como siempre, temas interesantes. Hicimos una entrevista con un especialista que nos habla sobre cáncer de mamas. Y no solamente para las mujeres, se dan casos aislados de hombres también. Bien. Además, asistimos a un lugar super ill, super hot, caliente, en el Alto Manhattan. Les va a encantar. Una decoración preciosa. Además, una cocina excelente. Fui, no, en realidad fuimos a la cocina de este restaurante. De verdad que le vamos a mostrar y les va a gustar mucho. Esto y, como siempre, todos los temas que preparamos para ustedes. Pero además, debo decirles que no olviden buscarnos durante la semana. Estamos en el Internet. Estamos en diferentes horarios. Estamos a la 1 de la mañana, a las 12 y media del mediodía, a las 4 de la tarde, a las 9 y media de la noche. Y otros horarios que ahora no recuerdo, pero sí estamos en el Internet. Y así que, si no vieron todo el programa completo, nos pueden encontrar ahí. Y también recuerden buscar nuestra página de Facebook. Así que espero que me puedan acompañar la próxima semana. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!